Hola Vicente, vamos a hacer hoy un ejercicio. Pon tu mano en la mesa que te voy a golpear. Pon tu mano en la mesa que te voy a golpear. Pon tu mano en la mesa que te voy a golpear. Pon tu mano en la mesa que te voy a golpear. ¡Vicente, da una palmada! ¡Vicente, voy a volver a darte una instrucción y quiero que la hagas! ¡Vicente, da una palmada! ¡Vicente, da una palmada! Muy bien, Vicente, te voy a dar unas instrucciones y para mí es importante que las sigas. ¡Vicente, da una palmada! ¡Vicente, da una palmada! Muy bien, está bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¡Vicente, da una palmada! ¡Vicente, da una palmada! Vamos a hacer el último ejercicio por hoy. Vicente, da una palmada. Ahora tócate el codo. Muy bien, Vicente. Vicente, me voy a acercar y te voy a tocar. Voy a seguirte tocando. Te voy a seguir tocando, Vicente. Vicente, cuando quieras puedes parar de estar en esta posición. ¡Vicente, da una palmada! ¡Marían! ¡Cuántas ganas de verte! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Muy bien, muy bien! Yo estoy súper contento de estar aquí contigo. ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Qué bueno! Bueno, si te parece, vamos a empezar la sesión de hoy. ¡Estupendo! ¡Claro, que me encanta venir a las sesiones contigo! ¡Qué bien, ¿no? Es importante que estemos bien conectados los dos para que... ¡Estamos súper conectados todo el tiempo! ¡Sí, sí! Es algo muy evidente a lo largo de las sesiones. ¡No! 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 Tienes un aspecto muy saludable. ¡Estoy muy bien! ¡Gracias! 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 Y no te preocupes sobre losUEGLERES que tu muestres. Buenos días, Vicente. ¡Gracias! ¿Qué pareció? La semana, la semana, la semana! Me ha ido bastante bien. ¡Muy bien! Y cuéntame, ¿Qué es lo que hiciste respecto a los deberes que te mandamos? Recuerdas que te mandamos unos registros caen importantes para saber de ti. cuéntame un poco cómo ha ido con eso con eso con eso con eso pues hemos estado haciendo trabajos y la verdad es que están bastante avanzados muy interesante ha participado también tu familia en el registro tal y como hablamos has podido contar con ellos cuéntame un poquito cómo ha ido la familia con esto con esto con esto con esto han estado participando conmigo muy bien hola vicente buenos días me alegra volverte a ver cuéntame un poquito qué tal te ha ido desde la última vez que nos vimos hola marian pues estoy muy bien estoy muy contento de estar aquí otra vez contigo y la verdad es que muchas gracias por volverme a invitar a verte bueno en esta ocasión has venido solo la otra vez me estuvimos con toda tu familia me gustaría un poco que me contaras qué tal ha ido entre una sesión y otra cómo fue en familia en casa que hablasteis desde la última sesión de lo que pasó aquí pues estamos muy contentos de que yo haya venido aquí en casa me están animando mucho a venir a volverte a visitar porque dicen que desde que he venido pues estoy como mucho mejor y que poco a poco voy mejorando muy interesante lo que me estás diciendo no es como hablamos del otro día hoy vas a venir a esta sesión tú solo pero es posible que a lo largo de este tiempo pueda ir alternando las sesiones individuales con las sesiones de familia es muy importante esta parte de apoyo familiar para tu proceso de curación si por suerte tengo una familia que me apoya en esta situación sí ciertamente es muy importante contar con tu familia hola vicente qué bueno volverte a ver cuéntame un poquito qué tal te ha ido la semana bueno ya sabes que aquí estamos en un espacio de seguridad para ti te puedes tomar el tiempo que quieras para poderme contar las cosas pero para mí sería importante que me dijeras algo respecto a cómo te encuentras sin quererte presionar ya sabes que yo sigo tu ritmo cuando consideres que te va bien me gustaría que me contaras un poco cómo está la situación dentro de la pareja ya sabes que me quiere decir tú y y que no y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!